¡Oyelo bien! Aunque me ahogue mi propia sangre Vas a ser mía, vas a ser mía, vas a ser mía Por tu amor Aunque me saquen vivo los ojos Nada me importa, yo a ti te quiero Y si no logro que tú seas mía, ay, yo me muero Pídeme lo que tú quieras, el corazón o lo que sea Yo te lo doy enterito, cuando tú quieras, como tú quieras El corazón entero, nena linda Cuando tú estés conmigo y seas mía Ay, yo me muero Pídeme lo que tú quieras, el corazón o lo que sea Yo te lo doy enterito, cuando tú quieras Como tú quieras, el corazón entero Nena linda, cuando tú estés conmigo Y seas mía, ay, yo me muero Oh, 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 oh No, 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 no Gracias.